¿Qué es la rendición de cuentas exigidas por todos los entes gubernamentales? Pues como primera medida pues el equipo de la UMATA está integrado o estamos integrados por cuatro técnicos, los cuales está Yolanda Camacho, Oscar Beltrán y Benjamín Saavedra y quien les habla, Uriel Monroy. Yo soy administrador de empresas agropecuarias y estoy encargado como les comentaba de la parte de la reacción de proyectos, pues la elaboración de proyectos agropecuarios. Mis compañeros pues están dedicados a la parte de sanidad animal y lo que es la extensión agropecuaria en general. Entonces pues dentro de la parte de sanidad animal tenemos las siguientes actividades. Dice una de las actividades pues las castraciones en porcinos, dice que se han realizado 527 castraciones en porcinos. Permifugación 456, aplicación de hierro 180, vitaminización 412, corrección de hernias 16, tratamientos 79, vacunaciones 47, partos distóxicos 19, descole 185, posoperatorios 2, posoperatorios 2, esto es lo que se refiere a los porcinos. En cuanto a los bovinos, tenemos castraciones 52, vermifugación 403, prolapsos uterinos 3, descornes 43, partos distóxicos 16, vacunaciones contra carbón 16, calcioterapias 7, retención de placenta 6, posoperatorios 6, tratamientos 103, vitaminización 29, marcación con cifra 249, marcación con cifra caliente 29, transfusiones de sangre 8, esto en cuanto a los bovinos. En cuanto a los equinos simulares, tenemos lo siguiente, castraciones 24, vermifugaciones 397, cólicos, tratamiento de cólicos 110, calcioterapias 57, tratamientos 85, vitaminización 183, y posoperatorios 6. En cuanto a los caninos y felinos, tenemos 17 castraciones en felinos y 4 en caninos, tratamientos 16, eutanasias 8 caninos, vitaminización 13, vacunación en cuanto a la parvo, refuerzos, corona triple y rabia 68, en cuanto a los ovinos y caprinos, castraciones tenemos 6 en ovinos, tratamientos 1, implementación de huertas, este año pues no, estas las hacíamos a través de las escuelas, entonces como no, no, no ha... ¿Por la pandemia? Sí, por la pandemia, por causa de la pandemia no se han implementado. Bueno, en cuanto a los proyectos y pues otras actividades que se han realizado aquí en La Humata, tenemos la digitalización de 500 usuarios, este es un requisito que lo exige la Secretaría de Agricultura, que todos los usuarios deben estar registrados en el RUEA, entonces esa es una tarea que pues se ha realizado acá. También se elaboró el plan municipal agropecuario, también es otra exigencia por parte de la Secretaría de Agricultura, la elaboración del Plan Agropecuario Municipal, bueno, lo otro que también fue otra actividad importantísima aquí para el municipio fue la reactivación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que también todo municipio, y gracias, gracias a Dios este ha sido uno de los municipios que estamos al día en esa actividad. Bueno, también se elaboró y se erradicó un perfil de proyecto de una asociación que se llama CoagroSpar en la ADR, en la Agencia de Desarrollo Rural. Esto está en trámite, estamos esperando pues los resultados de este proyecto. Bueno, de igual manera pues se realizaron el informe de las evaluaciones agropecuarias, otro requisito importante que nos exige la Secretaría de Agricultura. se elaboró el proyecto Finca, que esto ya lo, en San José Pari, ya lo habíamos, ya lo habíamos pasado pues, y salimos beneficiados el año pasado, este año se volvió a pasar, está en trámite, pues, esperemos que salgamos pues beneficiados. Este es para la adquisición de abonos químicos para la producción de caña de azúcar. Bueno, hay otro proyecto que también está en trámite, que se denomina Boyacá Nos Alimenta, también dirigido por la Secretaría de Agricultura. Entonces, aquí se pasó un proyecto para producción de peces y maíz. Entonces, tenemos 20 beneficiarios que fueron inscritos, esto también está en trámite, estamos a la espera de los resultados de este proyecto. Ya fueron radicados, pues, ya estamos en espera pues que nos den resultados satisfactorios, ¿no? Bueno, también se han hecho los acompañamientos a las jornadas de vacunación, de la vacunación antirrábica, acá pues con todos los técnicos de la UMATA, ¿no? Sí. Bueno, hay otro proyecto que también está en trámite, que es el proyecto de la adjudicación de una empacadora de panela a la asociación Coagrospar en el plan de reactivación económico para el sector agropecuario. También estos son proyectos que son del gobierno, pues, a nivel nacional, que saca el gobierno para reactivar el sector agropecuario, ¿sí? Debido también a los problemas de pandemia. Recuerden que esto lo estamos haciendo por un San José de Párez unido, cultural y productivo. Gracias.